Hola mis amigos, acá estamos viendo el amanecer acá en Santa Eulalia Pues hoy nos estamos preparando Estamos preparando el machete, vamos a ir a cortar algo de leña A ver, a ver como está este machete Si está bien filoso Hoy vamos a ir a cortar leña mis amigos En la aldea nos vamos Quiere ganas compa Quiere ganas Con el sudor de mi frente me gano el pan El trabajo quiere ganas Así es la vida de un campesino Así es compa No, pero siempre hemos tenido tantas ciencias todas las vidas compa Oh si Saludos paisanos A nuestra gente por ahí Acá le seguimos dando duro al trabajo No bueno, vamos a ir a buscar aquí otro Otro arbolito que cortar Ah, creo que está bien ese A ver, su entuche Un campesino Un campesino yo soy Y cada mañana me voy Al campo a trabajar La tierra voy a labrar Al campo a trabajar La tierra voy a labrar Con el sudor de mi frente me gano el pan Con el sudor de mi frente me gano el pan cada día Porque soy un campesino Y ya lo sabes paisano Somos el pueblo Voy cargando la trinta Y con lo que tengo satisfecho estoy La pobreza jamás me entristecerá Sé que llegando a mi casa Mis hijos me abrazan Tal vez soy pobre pero Trabajando un virus, ¿verdad? Aquí le hacemos un poquito a todo Y cada mañana me voy Al campo a trabajar La tierra voy a labrar Al campo a trabajar